Muy bien muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre les he dicho, en cualquier parte del globo terráqueo, donde se encuentren, un gran abrazo para todos los que se toman su tiempo de ver este video, buen provecho si estás comiendo, buenas noches si te vas a acostar a dormir, espero que se encuentren como siempre, cerca de sus seres queridos y los que no, agarrados de la mano de Dios, quien es el único que te puede resolver todos tus problemas. Estamos en preparativo porque mañana, salida de Bradenton, nos vamos aquí de Bradenton para la base militar otra vez, unos 3 semanas más, creo que eso va a ser el máximo, el top 3 semanas más, nos va a pasar de ahí, y que es lo que pasa, porque no nos quedamos aquí, porque la base militar es mucho más barata, mucho más económica, aparte de eso, la base militar, tengo el espacio y me dan permiso para hacerle cosas que toca hacer al camión, como por ejemplo, tengo que cambiar las baterías al camión, 4 baterías, que tengo que cambiarlas, tengo que terminar de limpiar el coil de los aire acondicionados, que faltó una parte que nunca supí, tengo que cambiar el aceite, el generador, muy importante, porque vamos a bondoquear en octubre, el octubre va a ser un mes de bondoque, septiembre va a ser nada más 3, 4 semanas, entonces va a ser un mes de bondoque en octubre, necesito tener el generador, cambiarle el aceite al camión, tener las gomas listas, son las baterías que tengo que cambiar, tengo 4 baterías de estas, las 4 las tengo que cambiar, miren como va a botar, ese óxido que ustedes ven en el piso, verdad, es el ácido, que yo no sé por qué me está botando la batería, pero yo trato de ver por dónde, por lo menos aquí, ve, yo veo que esto está mojado aquí, pero cuando yo lo quito, no me le falta líquido ni nada, yo no sé por qué, entonces bueno, tengo que cambiar las baterías de esto, tengo que salir de estas baterías, Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estamos de salida, pero es una salida que no nos anima mucho, siguen pasando las horas, son las 9 y 11, y nosotros vamos de poquito en poquito, porque no estamos ni animados a esta salida, ¿Qué opinas tú acerca de esta salida? Bueno, una salida obligatoria, son cosas que hay que hacer en manos de Dios, tengo una preguntita, esta ventana que está aquí, ¿por qué tú la cierras? ¿Cuál es la razón por la cual tú la cierras? Esa ventana estaba abierta, es bueno, porque cada vez que nos preparamos para salir, esa ventana tiene que estar accesible, porque esa es nuestra salida de emergencia, oh, 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 y como ya yo terminé de recoger aquí, ¿ver? Por eso es que no me gusta que cuando yo hago las cosas, tú vuelvas de nuevo y te metas en donde no tengas que estar metido adentro, metido, No, no, disculpe, un momentico, lo que pasa es que esto estaba abierto y no sé quién lo cerró. Oh, sí, la salida de emergencia, tienes razón. No importa que se meta el sol, no, tienes razón. Me han metido donde nadie más llamaba. Bueno muchachos, entonces estamos listos. Aquí está Erwin seteando el Jeep. Ahí está poniendo los frenos. Así que ruédalo, ¿verdad? Régala. Régalo. Vamos a ver si tenemos información sobre las baterías. Baja Michelle, ¿cómo estamos hermano? Que va, por donde o la haga ser. Papi, estoy manejando el camión ahora mismo, pero estoy parado aquí tranquilo. Voy a buscar la batería. Papi, no te beso porque te pinto. Bueno muchachos, ya estamos llegando aquí a donde vamos a dejar el RV. Gracias a Dios. Va a ser por unos pocos días, porque ya tenemos, por lo menos ya tenemos la batería. Tenemos que irla a buscar. Creo que mañana iremos a buscarla, ¿verdad? Mañana nos vamos a buscar. Ese es otro video que estamos preparando. Estén pendientes, estén pendientes, que ese es otro video que estamos preparando, el de la batería. Así que ya estamos llegando aquí. Lo vamos a dejar estacionado por varios días y volvemos a la guía. Yes. Ahí estaré, güey, acomodándole al RV en este fanguerillo que espero, Dios mío, que no se quede estoqueado ahí. Ay, ay, ay. Solamente por una semana. Ay, bendito sea señor. No muchachos, miren, si esto es solo un solo fanguerillo. Mira esto. Oh, mi Dios. Miren eso. Solo un fanguerillo ahí, mira. Ahí. Oye, ¿está todo bien? ¿Estás llorando? ¿Mm? No te pongas a llorar. Mira, cine, yo te voy a decir algo. Este, yo creo que salí afuera, ay, chambuscame todo, el barro, porque no es que todo eso está enfangado. Lo barato sale caro. No me digas que tú piensas tapar las gomas con este fanguerillo. Sí. No voy a dejar mis cauchos a la intemperie, que cada caucho eso vale 3 mil dólares. No sé si sabías. Yo no voy a dejar mis cauchos a la intemperie. Cada caucho eso vale como 3 mil dólares, muchacha. Mira, y cambiaste el inverter, que era lo que nos faltaba, la nevera y toda la vaina. Acuérdense, muchachos, cuando ustedes van a dejar el RV en un storage, que esto sería como un storage que estamos cerrando, pagando, apagando todo, nevera, sacamos la comida, sacamos todo lo que se pueda dañar, y lo dejas totalmente apagado. Acuérdense de tener una lista de chequeo. Mi lista de chequeo ya está lista, lo único que faltaba era lo de los inverters. ¿Qué pasó? Ah, no cierra. No cierra porque no hay corriente. Ah, bueno, no, pero está bien, déjala así. No tengo como proteger los espejos. ¿Por qué? Porque está en la primera gaveta que tú le echaste los millenials. Él dice que yo le eché un mal de ojo ahí porque, es que nosotras las mujeres sabemos. O sea, él abrió una gaveta, yo veo la cerradura que está así como medio oxidada, que está mal, le dije, mira, ya que estás haciendo el mantenimiento, échale el spray que viene, porque viene un spray para las cerraduras estas de los RV, y le digo, échale el spray para que lubrique, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Cerró la gaveta y ya la gaveta no abre más. Y dice que yo le eché, qué sé yo, que tengo voz, que es sapo, mal de ojo y toda esa cosa, pero eso no es fácil, muchachos, eso no es fácil. La voz de la experiencia, o sea. ¿Por qué no hay vida? ¿Qué? ¿No hay vida? Se te quedó un cover de los cauchos dentro de la gaveta que no abre. Ah, tú como que te deberías de meter a... te deberías de meter a... a Mago. Avanza, mira, que viene la lluvia. No, bueno, por un momento, tío, no podemos mover al camión, Cindy. ¿No vas a llorar? Dios mío. No puedo proteger mi espejo. Vente, si es por una semana y ya, y cuidado, y cuidado, porque yo creo que hasta antes de una semana lo estamos buscando. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Esto fue lo que conseguimos así, rápido, a última hora y cerca. Baratito y baratito, por supuesto, baratito, porque era una semana nada más. Mira, el caucho se está inflando. Te dije que se te van a ir volando. No, pero Montesco, Cindy, ¿tú no estás entendiendo? Yo no puedo dejar mi caucho si el aire libre. No, si es una semana, unos días. Negativo. Vas a perder eso. Ya lo dijiste. Boquesapo. Ya lo dijo Boquesapo. Ya Boquesapo lo... Es más, déjame despedirme. Chao. Gracias por cubrirme un tiempo. Ya sé, ya te perdí. Chao. Miren. ¿Qué más malas me van a pasar? No, no, no. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? ¿Qué más cosas malas me van a pasar? Lo dijo por la experiencia. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Periódense el coño, chica. Porque el señor del frente, donde teníamos la vida ahora, en la última, en este último día, te guardó el cobre. Él dijo, eso se te fue volando y te lo guardó. Entonces, ahora se está inflando. Por eso es que lo digo. Es la voz de la experiencia. No, hombre. ¿Qué voz de la experiencia? Boquesapo. Mire, mire, lo otro día está. El otro día se salió. ¿Ves? ¿Viste? Claro, siento lo que has de decir. De hecho, tiene esa boca, parece no... Miren, muchachos. Parece como que hoy no vamos a salir de aquí. No quiero hacer este video más largo. Suscríbase. Espero en el próximo video. Vamos a ir a buscar las baterías, que es lo que de realidad nos tiene muy preocupados. Porque esas baterías que tenemos en el ARV están malas y son cuatro baterías que tenemos que conseguir. Así que, muchachos, suscríbase. Hasta la próxima. Denle like. Y... Ruedalo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.